Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, que dolor Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad, ay, ay, ay Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar a la oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal, no sé qué creer Y ser mi amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la luz que me calma Tú eres la luz de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Tú eres la luz que me calma Eres inédita, mi amor Casi como respirar Casi como respirar Llegué a tus playas impuntual Pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Un clandestino, amarte, amarte, amor No, 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 no Un clandestino en el silencio y el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino en el amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogada en besos y tu risa es amor Y me hundo en el calor, que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio, temblando tu ausencia Rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor, un clandestino en el silencio y el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino No te calles más Ya no te mientas Si el aire ya pasó, ya pasó Y de verdad ya no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que ya esperaba el viento amor Cae el llanto del cielo de esperar Hace tanto que ya esperaba el viento amor Hace tanto que ya esperaba el viento amor Ay amor, ay amor, ay amor Se nos cae todo el cielo Se nos cae todo el cielo Dejando esperar Mi amor, ya no te engañes No te mientas Corazón Se nos cae todo el cielo Entiende el amor Eres como una mariposa Vuelas y te posas Vas de boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy ratón De tu ratonera Trampa que no mata Pero no libera Vivo muriendo Prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los cristilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas Lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira estos celos Me están matando Ay mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se pasan Tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 dolor Dios te lloré en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Tú te me vas a volar Tú te me vas a volar Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y en papá del llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril Le intentaron trasladar Al man y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su espíritu Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con el sol y el mar Sola, oh, sola Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su espíritu 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 no tienes corazón, no te vuelvo a amar, te lloré todo un río, ahora llórame un mar. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bendita, bendita, bendita mirada, bendita tu alma y bendita tu luz. Tu mirada, oh, 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 oh Amor Iba sin luz Iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor Apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor Eres mi luna Eres mi sol Eres mi pan De cada día Apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte En un mundo de ilusión Yo estaba desahuciado Estaba abandonado Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor Tú eres mi religión Tú eres luz Tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Ay amor Ay amor Y me ha perdido la gloria de los dos Y me ha perdido la gloria de los dos Y me ha perdido la gloria de los dos Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Abre, abre el corazón Moriré siempre a tu lado Con tu luz Moriré estando a tu lado Eres flor de bendición Eres tú mi bendición Eres tú mi religión Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Por amor, 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 amor Eres tú mi bendición Eres mi luz, eres mi sol Y hoy te tengo con la gloria Y hoy te tengo con la gloria No hay espacios Inundados de tu ausencia No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado No eches tierra a la palabra No me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira corazón que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire Se revienta en el aire Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte y ofendido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No abandona No abandona No revienta Como pompas de jabón Un error es algo malo No justifico la traición Los amantes verdaderos Se comprenden Se aman y se olvidan del rencor La noche empieza a amodinarse De sueños rotos y el dolor Y me revuelco en la cama Aferrándome a la nada Y implorando tu perdón Mira corazón Cuanto te extraño Pasan días, pasan años Y mi vida se revienta Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Como pompas de jabón Como pompas de jabón No se quiebra No se quiebra No abandona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona Amor mío Si estoy debajo Si estoy debajo del vaivén De tus piernas Si estoy hundido No abandona Me tienes como un perro A tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí Tu boca y provoca Vuelvo a caer De tus pechos A tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir Tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días Y el dolor Yo no puedo compartir Tus labios Oh amor Oh amor Compartido Amor mutante Amigos con derecho Y sin derecho De tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas llorar En el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer En tu piel de miel Vuelve a mí Vuelve a mí Tu boca duele Vuelvo a caer De tus pechos A tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Mi amor Yo no puedo compartir Tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días Y el dolor Ya no puedo compartir Tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda Mi fe sin medida Te amo que estés Compartida Tus labios Tienen el control Te amo con toda Mi fe sin medida Te amo que estés Compartida Estiré tu con el control Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Poder vivir sin agua Poder vivir sin agua Me encantaría Quererte un poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando Sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin agua Como quisiera Calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Poder vivir sin agua ¿Cómo pudiera Un ave volar sin alas? ¿Cómo pudiera La flor crecer sin tierra? Oh, no ¿Cómo quisiera Poder vivir sin ti? Oh, no Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor ¿Cómo quisiera Poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera Calmar mi afición? ¿Cómo quisiera Poder vivir sin agua? Me encantaría Robar tu corazón ¿Cómo quisiera Lanzarte al olvido? ¿Cómo quisiera Guardarte en un sajón? ¿Cómo quisiera Morrarte de un sonrido? ¿Cómo quisiera Me encantaría Cantar esta canción? Morrarte a la canción Ojalá Y te me borraras De mis sueños Y poder Desdibujarte Ojalá y pudiera Ahogarte en un charco lleno de rosas y amor Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre A verlo dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera ya borrar Vuelve corazón Vuelve a mi lado Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños Vida mía Para no volverte a ver No Y en sueños ¿Cómo puedo yo borrar tus besos vida? Están tatuados en mi piel Quiero de una vez por todas y alargarte y borrarte de mi ser Ojalá y la lluvia me ahoga entre sus brazos Para no pensar en ti O que pase un milagro, pase algo que me lleve hasta ti Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve a mi lado Pero no, 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 no vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños Vida mía Y que no me lluevas más Y ojalá y que la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no volverte a ver No Y en mis sueños Pa' que pares de llover Sueños Sueños Oye Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido Amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ve y sácame de este bar Ve y sácame de este bar En el olvido Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Aquí me tiene embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Qué dolor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que no cierren De verdad Ay, 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 ay Y hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Oh, yeah Tú eres mi amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras Hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes Y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños Que por años Ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, ay Yo me voy a refugiar Al oasis de tu amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Oh, yeah Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal No sé en qué creer Y sé Y amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la luz que me calma Tú eres la luz de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Cómo quisiera poder vivir sin algo Cómo quisiera poder vivir sin algo Me encantaría quererte un poco menos Cómo quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Cómo quisiera poder vivir sin algo Cómo quisiera calmar mi aflicción Cómo quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Cómo pudiera Un pez nadar sin agua Cómo pudiera Un ave volar sin alas Cómo pudiera La flor crecer sin tierra Oh no Cómo quisiera poder vivir sin ti Oh no Pero no puedo Siento que muero Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Cómo quisiera poder vivir sin agua Cómo quisiera calmar mi aflicción Cómo quisiera poder vivir sin agua Cómo quisiera poder vivir sin agua Cómo quisiera poder vivir sin agua Cómo quisiera guardarte en un cajón Cómo quisiera borrarte de un sofrido Me encantaría cantar esta canción Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratolera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Cabete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira estos celos Me están matando Ay mujer Que fácil eres Abres tus alitas Abres tus alitas Muslos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo estoy llorando en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Eres inevitable amor Casi como respirar Casi como respirar Llegué a tus playas Sin puntual Pero no me rendiré Soy tu amor Clandestino Soy el viento Sin destino Que se cuela En tus faldas Mi amor Un soñador Un clandestino Un clandestino Que se juega Hasta la vida Mi amor Un clandestino Amar, amar, amor No, 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 no Mi amor Clandestino En el silencio O el dolor Se nos cae Todo el cielo De esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae Todo el cielo De tanto esperar Clandestino El universo Conspiró Inevitable corazón Clandestino Eterno amor Pero me duele No gritar Tu nombre En toda libertad Bajo sospecha Hay que callar Y te sueño Piel con piel Ahogado En besos Y tus risas Amor Y me hundo En el calor Que hay en tus mundos En tu mar Llorando En silencio Temblando Temblando Tu ausencia Rogándole al cielo Y fingiendo Estar muy bien No, 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 no Mi amor Clandestino En el silencio El dolor Se nos cae Todo el cielo De tanto esperar Inevitable 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 Casi Cómo Respirar Se nos cae Todo el cielo De tanto esperar Tantestino Tantestino No te engañes más Ya no te mientas El aire El aire ya pasó Ya pasó Ya pasó Y de verdad Ya no tengas miedo Solo tú mantienes Mi respiración Hace tanto que ya espera En el silencio En el silencio En el silencio En el silencio Se nos cae Todo el cielo Se nos cae Todo el cielo De tanto esperar Que amor Ya no te engañes No te mientas Corazón Se nos cae Todo el cielo Entiende el amor Ojalá Y te me borraras De mis sueños Y poder Desdibujarte Ojalá Y pudiera ahogarte En un charco Lleno de rosas Y amor Ojalá Y se me olvidara Hasta tu nombre A verlo dentro del mar Ojalá Y que tu sonrisa De verano Se pudiera ya borrar Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve a mi lado Vuelve corazón No vuelve No vuelve No vuelve No vuelve No vuelve Ojalá Y te me borraras Para siempre De mi vida Para no volverte A ver Y ojalá Y te me borraras Por las noches En el día Para no volverte Para no volverte A ver Y ojalá Y te me esfumaras De mis sueños Vida mía Para no volverte A ver No vuelve No vuelve Y en sueños ¿Cómo puedo yo borrar Tus besos Vida? Están tatuados En mi piel Quiero de una vez Por todas Y alargarte Y borrarte De mi ser Ojalá Y la lluvia Me ahogue Entre sus brazos Para no pensar En ti O que pase Un milagro Pase algo Que me lleve Hasta ti Vuelve 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 Corazón Vuelve A mi lado Pero no 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 Vuelve Corazón No vuelve No vuelve No vuelve Ojalá Ojalá Y te me borraras Para siempre De mi vida Para no volverte A ver Y ojalá Y te me borraras Por las noches En el día Para no volverte A ver Y ojalá Y te me Esfumaras De mis sueños Vida mía Y que no Me lluevas Más Y ojalá Y que la lluvia Me ahogue Entre sus brazos Para no volverte A ver No Ni en mis sueños Pa' que parezca llover Sueños Sueños Oh Sueños